En la Perashah de la Semana vemos el fallecimiento de Aharon Al-Kohen. Y la Torá nos relata en el final de la Perashah de su fallecimiento, y vio toda la congregación que se fue a Aharon y lloraron por Aharon 30 días toda la casa de Israel. ¿Cómo tendría que haber dicho el Pazuk? ¿Qué es Kolbeit Israel? Toda la casa de Israel. Así acabo se explica. Kolbeit Israel a Anashim ve Anashim. Los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Lefiche allá a Aharon Rodef Shalom. Aharon tenía algo especial, que era perseguía la paz. Y colocaba el amor entre dos personas que se peleaban, que estaban peleados. Y también hacía Shalom Bavid. Entre un hombre y una mujer había discrepancias, no se llevaban bien. Aharon se metía para hacer Ahabah de Shalom. Y dice el Midrash, ¿cómo lo hacía Aharon? Aharon era muy inteligente. Ahí es la zona Ará y ahí es la zona Tov. ¿Cuál es la diferencia entre la zona Ará y la zona Tov? La zona Ará es aquel que le pone fuego a una pelea. Ya hay discrepancias. Y va uno y le cuenta, ¿viste lo que dijo el otro de vos? Dijo así, así, así. Sos una persona así, así. Que no vales nada. Que esto, que lo otro. Eso es lo que dijo de vos. El otro que ya le tenía un poquito de idea, digamos así. Lo comienza a odiar con más intensidad. ¿Cómo lo va a decir eso de mí? ¿Quién es él? ¿Qué se cree que es? Esto es la zona Ará. ¿Y qué es la zona Tov? Dice el Midrash, el Kuchimoni. Aharon iba. Se sentaba a tomar un cafecito, como dicen aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías? Hace poco estuve con una persona. No le decía que era llegado de él, no era llegado de él. Ah, sí, como le contaba. Estuve con, por ejemplo, con Rubén. Y este Rubén, él sabía que no estaba bien por, digamos, que era Simón el que estaba hablando con él. Estuve con Rubén. ¿Sabés qué bien que me habló de vos? Tú es increíble. ¿Dónde te conoces, Rubén? ¿Rubén te habló bien de mí? Sí, lo sabés. Me dijo que sos una excelente persona. Que sos, la verdad, un ideal para seguir. El otro se quedaba así, pensativo. ¿Será que está hablando de la misma persona? ¿Rubén? ¿Aquel? ¿El rubio? ¿El de esto? Sí, ese mismo. La verdad, se quedaba todo pasmo. ¿Cómo puede ser si él estaba con esa sensación de que había...? Bueno, terminaba el cafecito con Simón. ¿Qué hacía Aaron? Dice el de Cuchimón. Y rápido iba a dar Rubén. Y ahora le decía así. Le decía ahora la verdad verdadera. Porque uno dice, ah, pero no se puede mentir. Ya vimos varias veces. Le mandan a Shalom. Hayable Shaquem. No es que mutarle Shaquem. Es obligado a mentir. Para que haya Shalom en Am Israel. La prueba mayor está con Borea Olam. Borea Olam se le aparece a quién? A Sarai Men. Y dijo, Sara, ¿cómo es que yo voy a tener hijos? Si mi marido ya está viejo. Badoní Shaquem. Se le aparece a Shem. A Abraham. Además de Sahaká, Sara Alemón. ¿Qué es esto que Sara se rió diciendo que ella es de Kená por eso no puede tener hijos? Ella dijo eso. Ella dijo que el marido era Shaquem. No que ella era Shaquem. Badoní Shaquem. Allí mudó. Así dice el Talmud. El Maseje al Pesahim. Cambió Alemán a Shalom. Sí, Borea Olam, cambia Alemán a Shalom. ¿Cuánto más tengo que cambiar? Entonces agarraba. De repente hacía con muchas hojumas a Harón. Hacía un encuentro así. Que Rubén venga al encuentro de Shimon o Shimon de Rubén. Se veían, se abrazaban, se besaban. Y ya volvían al mismo amor o más. Más intenso que antes de la discrepancia. Antes de, digamos, de la división. Por eso lo lloraron todos los hijos. Todas las casas de Israel. Colbet Israel. Nosotros tenemos el tefilín. El tefilín tiene cuatro compartimientos. Aquí en la cabeza lo tenemos divididos. Cada compartimiento tiene una perashá. Llamada a Israel. Be'ayam Shamoah. Be'ayaki B'yajá. Kaddeshli. Pirush Rashi. Pirusha Pirusha. Pero son cuatro según todo el mundo. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cinco? ¿Y por qué davka esas perashiot? Hay muchas perashiot en la Torah. ¿Por qué dijeron justo esas cuatro? Los hahamim en el masaje de Menachot. Aquí en el cerebro nosotros tenemos cuatro divisiones, señores. Cuatro divisiones en nuestro cerebro. Hay hojumah. Hay binah. Hay akal zicaron. Ustedes vieron cuando una persona no se recuerda algo. Instintivamente le hacen. Espera, espera que me recuerdo. Se tira para atrás. ¿Por qué te tiras para atrás? ¿Por qué? Tírate para adelante. Espera que me recuerdo. Espera. Espera que me recuerdo. No, no, no hace así. Hace así. ¿Qué año era? ¿Qué mes era? Porque acá está el zicarón, señores. Y lo mismo cuando una persona quiere aprofundizarse. ¿Cómo hace? Espera. ¿Qué dice Rashi? ¿Qué dice el Tosafot? Pone la mano aquí. Inclina la cabeza para el lado de la sabiduría. Binah es lo que se entiende de lo que ya tiene de conocimiento. Es decir, carón. Y por último, el subconsciente. El subconsciente es eso que lo acompaña la persona desde que nació hasta que se va a este mundo. Todo lo que la persona ve, se queda grabado, fotografiado. No hay ligera acá. ¿Sabes lo que es ligera? No hay como tirar a la basura. No hay. Queda la olmead. Por eso es muy importante saber lo que uno mira. Uno tiene que saber tomar cuidado. ¿Cómo es que la persona puede llegar a la integridad con estos cuatro compartimientos? Un camino solo. Shalom. Por eso, que en nuestro tefilín, tienen cuatro operaciones. En el tefilín de Hación, ¿cuántas operaciones tiene? Una que dice, es un versículo. Es la unicidad entre nosotros y el Creador. El Creador y nosotros. Es ahí cuando vos agarrás esos cuatro compartimientos que tenés aquí. ¿Eh? Y los direccionás totalmente al Creador. Llegás al Shlemut. Por eso es tan importante el tefilín. No hay una mitzvá que les llegue a los pies. O una manera de decir, como la mitzvá del tefilín. Porque es el Shlemut. Es la integridad. Decir que a Kadosh Baruj Hu es uno. Y a Kadosh Baruj Hu dice sobre nosotros que somos uno. ... ... Shalom. Si no hay Shalom, todo lo que dije anteriormente, Havad Azman. Si una persona no tiene Shalom, no solamente entre él y compañero, entre su físico con su alma, señores. nuestra labor en este mundo es tener shalom entre lo que quiere el físico y lo que quiere el alma, porque lo que quiere el físico al alma no le hace y lo que quiere el alma al físico no le hace entonces hay que hacer aquí el insum como se dice, el equilibrio muy bien esto precisa de shalom una persona por Olam le abrió el cielo, tiene mucha abundancia tiene todo pero no tiene paz interior ¿de qué sirve? tiene que tomar pastillas para dormir la persona tiene que rezar para tener shalom el mismo pero bueno esto vemos la mahalá el nivel de lo que es cuando una persona llega a ser del tipo de aharon ojeb shalom rodeb shalom, ama la paz persigue la paz y por último ama las criaturas de Hashem y los acerca a la Torah porque cuando se acercan a la Torah tienen chance de llegar a la paz sin Torah es imposible dice Zohar a Kadosh Israel 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 Dios y la Torah es una pieza sola entonces si es una pieza sola y yo agarro y saco la Torah de lado y digo bueno me conformo solo con Dios no hay shlemut shalom viene de shlemut de integridad no es solo la palabra paz es mucho más que eso es mucho más fuerte la integridad la persona sentirse íntegro es cuando vos agarras y buscas la paz estás buscando la vida y lo bueno yo pregunto ¿existe un concepto de la vida y lo bueno la muerte y lo malo? si es vida es buena y si es muerte es mala ¿no? podés estar viviendo pero no bien ¿cómo se vive esta haim cuando la persona busca la integridad? a la idea shalom es la única manera no hay otra llegas a la integridad ¿sabes cuál era la prueba? que después que se fue a Aarón bajó otó col bet Israel lloraron por él todos la hermana dice la hermana dice que salió en el cortejo de Aarón 80.000 chicos que se llamaban Aarón porque ¿cómo era? cuando él hacía ajabab en ishre isto volvían a tener hijos primer hijo ¿qué nombre le ponían? Aarón ¿eh? vamos a estar en el lado de Aarón siempre pero vamos acominar, Aarón a Aarón Go back Gracias por ver el video.